Una persecución con choque y que duró aproximadamente una hora, según los testimonios que nosotros pudimos recoger, cuando delincuentes trataron de robar un auto, un Fiat Fiorino, y fueron vistos por una vecina que llama al 911, y eso pone en alerta a la policía que llega rápidamente al lugar y pone a estos delincuentes en fuga. Eran tres hombres que estaban dentro de una camioneta Ford F-100 en principio de la década del 90. A partir de allí se inicia una persecución larguísima, Marcelo, entre estos delincuentes que en un momento determinado cruzan la vía y que después trataban de volver hacia el otro lado, hacia el lado de la avenida Rivadavia, nosotros estamos en la calle Neuquén, y cuando trataban de volver hacia la avenida Rivadavia, de cruzar la vía para Rivadavia, no encontraban el paso, y por eso perdidos en esta zona de Caballitos daban vueltas. Cuando llegan por Honorio Puyredón al cruce con Neuquén, se encuentran con un retén de la policía que le cierra el paso con un patrullero, y como podés ver, Marcelo, lo destrozan al patrullero, lo chocan con esa camioneta Ford F-100, después de eso chocan otro patrullero más, y allí sí pierden impulso y quedan detenidos en la calle Jordano Bruno. Jordano Bruno y Neuquén, allí queda esta camioneta Ford F-100 con los tres delincuentes. La primera información, Marcelo, habla de tres hombres, dos de ellos serían menores de edad, uno de ellos tiene 17 años, y también habla de varios efectivos de la policía heridos, los que estaban dentro de los patrulleros que fueron chocados, que recibieron golpes, poli-traumatismos. Por suerte, ninguno de gravedad. El que reviste la herida más seria es un efectivo de la policía que tiene un corte en la cabeza. Algunos vecinos hablaban de un tiroteo en el inicio, en el lugar en el que trataron de robar este espía Fiorino, pero esto no fue confirmado por la policía. De hecho, cuando llegaron aquí no encontraron armas dentro de la camioneta, con lo que hay que seguir con la investigación. Hay dos hipótesis muy claras. Una, que los vecinos hayan interpretado un tiroteo que realmente no existió, y el otro, que los delincuentes hayan descartado armas en esta fuga tan larga que los mantuvo atrapados en esta zona de Caballito hasta que finalmente chocan con varios patrulleros de frente y terminan perdiendo impulso para terminar finalmente detenidos.